Que hay una mayoría importante de ciudadanos de Castilla-La Mancha que están entendiendo lo que estamos haciendo. Lectura de las pasadas elecciones al Parlamento Europeo que deja al PP en general buen sabor de boca, aunque conscientes de que ahora hay que trabajar para recuperar el voto perdido en estas elecciones. Y nuestra obligación, nuestro propósito y nuestro objetivo, sin duda alguna, es recuperar a ese votante que esta vez no ha querido dar su apoyo al Partido Popular pero tampoco ha querido apoyar a otra opción política. Y parte del análisis también centrado en otras formaciones políticas que asegura Cospedal se sitúan en el extremismo frente al Partido Popular que dice es el partido que ocupa actualmente el centro político en Castilla-La Mancha. Los que han optado por las políticas de la radicalidad, de la negación a todo, de los extremismos, pues han dado aliento a los radicales, a los extremistas o a los antisistemas. Y mensaje en clave interna el que lanza refiriéndose a su doble condición de presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del PP. Yo creo que claramente esta doble responsabilidad beneficia a los intereses de Castilla-La Mancha y yo trabajo porque beneficia a los intereses de Castilla-La Mancha. Un comité ejecutivo que se cierra con la vista puesta en las elecciones autonómicas y municipales que se celebran el año que viene.